¿Nos contás de qué nos vas a hablar para compartir con Patricia Bullrich? Luis, por favor. Nuevas revelaciones del celular de Roberto Barata. ¿Qué fue lo que pasó? En abril del 2017 hay una conversación que está en la causa judicial correspondiente que investiga el fiscal Carlos Stornelli, que se abrió después, como te contábamos la semana pasada, el celular de Roberto Barata. Una conversación que graba el propio Roberto Barata, que dura ocho minutos y medio. Nosotros vamos a pasar un fragmento. Patricia, yo no sé si estuviste en los detalles de esto. Barata grababa a la gente. Y grababa, sobre todo a los que lo venían a extorsionar, como él creía, a él y a Julio De Vido. El lenguaje... Obviamente Barata no quiso entregar el celular. Finalmente lo abrieron. Hubo una empresa israelí que estuvo tres años... ¿Tres años no? Estuvo Luisito Basuya para... Más de tres años, sí. ¿Vos cuando escuchás? A mí cuando me hicieron escuchar, cuando Luis me hizo escuchar esto, yo digo, esto no puede ser. Era mafia pura. Era como parecía una película de Netflix. A ver, el contexto, Luis, por favor. El contexto es el siguiente. En abril... ...de De Vido, tenían dos interlocutores. Roberto Barata y la mujer de Julio De Vido, Lali Minichelli. Lo visita Barata. Barata lo graba. Le cuenta que había una persona, un abogado que él conocía, Guillermo Alverde, vinculado con los servicios de inteligencia, que le decía que le debía dos millones de pesos por un negocio Julio De Vido. Esto es lo que vas a escuchar. Pero este es el contexto. Porque en la conversación citan a Franco Bindi. Franco Bindi es uno de los articuladores del operativo PUF, la causa Espejo, diseñada para voltear la causa Cuadernos. Abogado de Lázaro Báez en aquel 2017. Hasta hace pocas semanas seguía siendo el abogado de Lázaro Báez. Exabogado de Leonardo Farinha, antes de ser el abogado de Báez. Y abogado también de, ¿cómo llamarlo? De un conductor televisivo, Tomás Méndez. También abogado de uno de los hijos de Pedro Echever. Ah, Tomás Méndez, el que hizo el escrache en la casa de Cristina, ¿no? Mía, mía, mía. En la casa de Cristina, de Patricia, perdón. Yo como hiciste, ¿qué le querés mandar saludos? No, no, digo en mi casa. Ah, en tu casa, en tu casa, perdón. Dale. Bueno, y abogado también, por eso te decía el dato de la causa PUF, de uno de los hijos de Pedro Echever, el supuesto chacarero, que denunciaba Stornelli y Daniel Santoro, que Daniel Santoro también tuvo gran información al respecto del celular de Barata. ¿Y qué vamos a ver y qué vamos a escuchar ahora, Luis? Vas a escuchar esta conversación entre Maloney, abogado de Julio De Vido, y Barata, que hacen referencia a esta persona, Guillermo Alverdi, exabogado vinculado con los servicios de inteligencia, también abogado de un espía en la causa Dolores. Mamita. Hablé con su socia, Tatiana Terzano, le pregunté si podía decir algo a Alverdi, dice que no tiene contacto y que el teléfono no lo conoce. Me llamó la atención. También hablé con la gente de Barata y demás. Puros sótanos del poder, ¿eh? Son los sótanos del poder. ¿Lo escuchamos? ¿Lo vemos? Sí, vamos a escucharlo, Luis. La cuestión es que este Daniel López estaba citado para el... Perdón, para la semana pasada. Sí, me dijiste 25. No, para, para la otra semana. Sí. Se presentó y dio una constelación. Che, metió un abogado nuevo, que es este Guillermo Alverdi, que te dije que aparece como abogado. Y este Guillermo Alverdi, que me conoce, porque me conoce desde hace mucho tiempo, que tengo confianza, digamos, más allá de que sea del organismo, es el único tipo en el que... Vino y me dijo, che, este es un mono con navaja, este producto que yo no sé cuánto, dice que... Me dijo así, ¿eh? Yo te digo, repito, porque le dije... A ver, ¿qué dice? Dice que Julio De Vido le debe dos palos de un negocio. Julio De Vido ni lo conoce. No, yo lo tengo clarísimo. Si no... ¿Te cuento quién es este tipo? Yo lo conocí. No tengo idea. Yo lo conocí. Este tipo es así, mira. ¿Y menos una extorsión? No, no, olvídate. Trága la verdad, olvídate. Yo te cuento porque como yo no sé si conocés o no conocés, este tipo laburaba para un estudio de contadores y era uno de los que tenían enganchados con dos compañías. Las dos compañías que tenían enganchados, que son Sol Group e Infinity, son facturas que aparecen en distintos lugares, entre ellos en Skanska. ¿De acuerdo? ¿No lo conoces, Franco Bindi? Por más que no lo conozca, no me voy a dejar extorsionar... Bueno, el hijo. ...ni apretar por nadie. Perfecto. Y Julio menos. Estoy tratando y menos por un 4 de copa. Yo le dije... Sea un 4 de copa o sea el ancho de espada, no nos vamos a dejar expletar ni extorsionar por nadie. Sea un 4 de copa o el ancho de espada. Esto es lisa y llanamente una extorsión. Claro. Yo lo tengo que decir. Ahora, yo te pregunto a vos, como abogado de Julio. Nada. ¿Qué se debe hacer? Cero. Nada. 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 Lo mismo que hice yo. Yo a este le tengo confianza, a Franco Bindi no, le dije a hablar con Franco. ¿A quién le tenés confianza? A Guillermo Algarria, el abogado. Ah, ¿de dónde lo conocés? De... ¿De la profesión? De la profesión. De la profesión. A ver, en el buen sentido y no te enojes, ¿cómo le podés tener confianza a un tipo que viene y te intenta apretar y extorsionar? No, no, no me intento apretar, ¿eh? Si vos trasladás ese tipo de mensajes, sos la misma basura que tu cliente. Sí, no, no, no lo voy a hacer. ¿Cómo que no? Bueno, no, no, yo te... Yo no, 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 yo te... Todo, ¿no, Luis? Qué lenguaje me... A ver, Luis, Patricia, a ver si... A ver, ¿qué entendiste vos, Luis Gasuya? Bueno, lo que le expresa Maloney, el abogado de De Vido, tiene sustento en la realidad. A barata, sí. Sí, porque la persona que mencionan, López, fue tapa de noticias en el año 2005, 2006, porque era el primer arrepentido de la causa Skanska. Ahí está. Ok. O sea, los datos eran reales. Después, ¿la extorsión existió o no? Yo le pregunté al entorno de Roberto Barata, dicen que nunca pagaron. ¿Qué entorno de Roberto Barata? Pero, ¿Roberto Barata tiene entorno todavía? Bueno, digamos que hablamos con alguien muy cercano a él, hoy estuvimos conversando, le pedimos explicaciones a todos los integrantes. Lali Minichelli también nos contestó, la mujer de De Vido, nos mandó a investigar las escuchas ilegales de Stornelli y otras causas, y dijo que no habla de conversaciones entre privados, que no está judicializado. Le dije que sí, que está judicializado. Y, de hecho, en la causa judicial figura algún dato que acreditaría que la extorsión efectivamente fue exitosa y que habrían pagado al respecto este monto. Algo se pagó. A ver, ¿a quién le habrían pagado? ¿Cuánto y por qué? Porque ya tengo un lío. Yo estoy un poco perdido, quiero decir. No por la información tuya, pero por los personajes y los hechos. Porque el abogado de De Vido le decía que se podía levantar un problema si el primer arrepentido de la causa Skanska hablaba y apuntaba a negocios de Barata y de De Vido. Y el mensaje se lo daba un abogado que era de confianza de él, que es un abogado vinculado con los servicios de inteligencia, que a su vez recibía el mensaje de Franco Bindi, que en aquel momento era el abogado de Lázaro Báez. Sí, sí. ¿Entendés, Silvina, lo que pasa, no? Sí, claramente. Bueno, a ver, es un grupo de abogados que nosotros lo venimos denunciando hace mucho tiempo, que están entrelazados con todo este tipo de personajes, porque saben que hay dinero, dinero negro, y a su vez se tratan de mexicanear entre ellos, de extorsionar, básicamente buscando esto, ¿no? El botín, la plata. Bueno, pero sin embargo, si tenés algo más para decirme, Luis, decímelo porque quiero ir con Patricia. Pero sin embargo, me avisas, ¿eh? Sin embargo, Cristina logró un par de fallos que le garantizarían cierta impunidad, como el sobreseguimiento en la causa... Un sobreseguimiento todavía no en firme, o te sur los sauces, Patricia. Bueno, han tenido durante muchísimos años la posibilidad de nombrar jueces, de generar una corriente ideológica política, como los meteoritos políticos, adentro de la justicia, y esto se terminó. Y este fue un gran triunfo estratégico de Juntos por el Cambio. ¿Se terminó por qué? Se terminó porque... ¿Por qué ahora el Consejo de la Magistratura va a cambiar? El Senado de la Nación, que es quien en definitiva elige de la terna que le manda el Consejo de la Magistratura, ahora no tiene una capacidad del oficialismo, del kirchnerismo, del peronismo, de generar una mayoría automática que elija a los jueces. Esto es un salto, quizás no le estamos dando a la dimensión histórica que tiene, pero es importantísimo. A partir de ahora, los jueces de la Nación, los jueces federales, los jueces que pasan por el Senado, que son los jueces nacionales y los jueces federales, van a tener que tener un consenso y nosotros... Para ser elegidos. Y van a ser jueces de la ley. Y ese es un salto de calidad enormemente importante en la Argentina. Por eso nosotros nos pusimos ese objetivo estratégico de los cinco senadores, que ahora con senadores que también ya estaban trabajando con nosotros, como Juan Carlos Romero y demás, estamos 35 de ellos, 34 nosotros. Quiere decir que va a empezar un nuevo momento, una nueva era, esto que decimos que hay jueces que son de justicia legítima, en vez de ser jueces de la ley. Sí, olvidados de Bloomberg, ideológicos, puramente ideológicos. Jueces ideológicos, que juzgan, tampoco...